Esta lámpara de alumbrado con el número de serie 53751, ubicada en la calle Framboyán, en la colonia Colinas del Sur, tiene cuatro meses sin funcionar. Una lámpara que reporté al ayuntamiento y nunca jamás han vuelto a venir. Me dijeron que con un ingeniero Herrera, pero sabe quién sería. A pesar de haber hecho los reportes a las autoridades, aún no le dan respuesta. Nos lo he reportado como seis veces. ¿En un lapso de cuánto tiempo? En un lapso como de dos meses. Que iban a pasar la siguiente semana y a la fecha no se ha llegado. ¿Le dieron algún número de folio, algún número de reporte? No, no me dieron nada. Mencionan que por las noches la calle está muy oscura, lo que hace a la zona muy insegura. Hay mucha gente que anda malvillante en la calle, están rayando las cadenas, no me han hecho caso. Los vecinos solo quieren tener luz por las noches. ¿Qué le pido a los autoridades? Pues que no se echen la mano a rogar la lámpara, pues, porque no se ve en la noche, está oscuro. Tan solo piden que les hagan caso. Con imágenes de Joel Cruz para quien corresponda, Ana Gabriela Valderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!